Cuéntanos tu seco... Please name... Si tú eres el imposto... O sea, quiere decir que estamos en un... ¡Ay, Tybunny, Tybunny! ¿Baby? ¡Tybunny, despiérdate! ¡Vamos a dejar Turner a la escuela! ¿A la escuela? ¡Ay, baby! ¿No podemos pasar solo por un día sin ir a la escuela? ¡No, Tybunny! ¡Tienes que aprender muchas cosas! ¡Mi primo además nos inscribió a la escuela! ¡Ah! ¿Por qué siempre tengo que ir a la escuela? Bueno... Solo un gatito más y duermo... ¡No! ¡Oye! ¡Vámonos ahora mismo! ¡No hay tiempo! ¡Espera! ¡Hay que desayunar! ¡No, no! ¡Espera! ¡Primo! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡No hay tiempo para explicar Freddy! ¡Tenemos que ir a la escuela ahora mismo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y ustedes por qué no van? ¡Sabes que no podemos irnos solos! ¡Aún todavía no tenemos suficiente edad para salir solos! ¡Ah! Pero... ¡Bueno! ¡Mejor que iremos en casa! ¡No, Tybunny! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Ahora mismo! ¡Ay! ¡Por favor, primo! ¡Llévanos! ¡El autobús ya pasó, por cierto! ¡Por supuesto que no! ¡Ustedes váyanse! ¡Ah! 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 ¡Freddy! ¡Ah! ¡Shh! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Vamos a mi auto! ¡Ok! ¡Vámonos, Tybunny! ¡Ay! ¡Pero yo no quiero ir! ¡Bueno, chicos! ¡Aquí los dejo! ¡Buena suerte! ¡Gracias, primo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡12 segundos después! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, Tybunny! ¡Nos vemos tarde! ¡Ay! ¡Shh! ¡Ya voy, baby! ¡Bueno, Tybunny! ¡Nos vemos en clase! ¡Ay! ¡Shh! ¡Ok, baby! ¡Uff! ¡Otro día en la escuela aburrida! ¡Ni me lo digas! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Hola, Nami el Foxy! ¡Uff! ¡Otro día en la escuela! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí, Clon Fredbear? No digas estar, ya sabes, haciendo hechizos de mago. Oh, tú también quieres aprender en esta clase, ¿verdad? Buenos días, muchachos. ¡Buenos días, profesor! Muy buenos, muchachos. Como pueden ver, en la pizarra, soy su nuevo profesor. Soy nuevo profesor XD, ¿eh? ¿Quién habrá escrito que XD aquí? No, no importa. Bueno, empecemos con esta clase. Pero antes, vamos a ver si hay alumnos por aquí, en esta lista. A ver, veamos... ¡Cosa! ¡Presente! ¿Ceresa Freddy? ¡Presente! ¿Toy Bonnie? ¡Presente! ¿Clon Fredbear? ¡No es! ¡Presente! ¡Berde Foxy! ¡Presente! ¡Naymer Foxy! ¿Acaso que no lo ve? ¡Presente! ¡Baby! ¡Presente! Ok, ya están todos. ¿Alguien faltó? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, olvídelo. Como sea, vamos a empezar con esta clase con... ¡Matemáticas! ¡Aaah! 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 Odio las matemáticas. ¡Ni me lo digas! ¡Vamos, Brito! ¡Puedes hacerlo! ¡Voy a aprender! ¡Aaah! 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 El año pasado ya explicamos sobre qué es matemáticas de la suma. ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¡Eh? 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 ¿Alguien? ¡Mmm! ¡Aah! ¡Oh! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ah! ¡Al fin! Ah, Nuez. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es... ¡Cinco! Bien hecho, Nuez. Pero... Estuviste... Digamos... ¡Casi! Espera, ¿O sea que...? En realidad, la respuesta es... Cuatro Si sumas con el otro dos Sería cuatro Estuviese cerca No es mala suerte Ay, yo pensé que era la respuesta Cinco, porque mía Encima pensé que el dos aumentaría Un poco el uno Por lo cual sería cinco No tiene sentido lo que dices, como sea A ver, ¿alguien sabe el otro problema? Uno más dos Ay, esas matemáticas apestan ¿Qué dijiste? Nada, más te vale Bueno, ¿alguien sabe? Oh, oh, ya sé cuál es la respuesta La respuesta es BOMP Ajá, sí, qué buena respuesta Espera, ¿te estás burlándote de mí? No, profe, claro que no me estoy burlando de usted Solo me burlo de su apariencia Ay, qué alivio Por un momento, espera ¿Te estás burlándote de...? ¿Me estás diciendo que estoy gordo? Sí Ja, 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 ja A ver si ustedes lo saben, y ningún chistoso, ¿ok? Ok. ¿Me escuchaste bien, Aimer Foxy? Sí, 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 no más chistes de profesor. Y ahora dígame, ¿cuánto es C o menos 1? ¿Alguien sabe? Respuesta. Oh, 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 profesor, ya sé, la respuesta es X, ¿D? Respuesta, espera, ¿qué? ¿X, D? ¿Te estás burlándote de mí otra vez? ¿Qué? No, 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 es que en esa pizarra dice. ¿De qué estás hablando? Si en esa pizarra no sé, ¡ay! ¿Qué es eso? A ver, a ver, ¿quién es el gracioso aquí? Ah, ya entiendo, profe, quiere decir que C o menos 1 es igualito a XD. Ahora tiene sentido, ¿sí? Todo tiene sentido. Pero, hijo, ay, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por favor, ya no sigan burlándose de mí, ¿ok? Esto es una clase seria, no una sala de juegos. Pero si todavía aún no es recreo. No, baby, es que yo me refiero a... ¿sabes qué? Olvídalo. Mejor pasemos a la siguiente clase que es... ¡Lenguaje! Hoy aprenderemos sinónimos. Para aquellos que no sepan qué son sinónimos, son palabras muy... No sé cuánto tiempo voy a aguantar así en estas clases, pero puedes aguantar a Toy Bonnie, aguántate. Solo debes tranquilizarte, ¿sí? Atienda la clase, atienda la clase. Oye, Toy Bonnie... ¿Qué tienes? Te veo muy desesperado. Ay, es que tengo ganas de ir al baño, ya lo aguanto más. Pues dile al profesor, es que... Y así de fácil. Bueno, vamos a resolver estos problemas. Muy bien, ¿alguien sabe cuál es el sinónimo de gato? P-P-Profe... ¡Oh, Toy Bonnie! ¡Qué bueno que me quieres responder esta respuesta! Bueno, a ver, ¿tú sabes cuál es la respuesta? ¿Puedo ir al baño? Hasta que me respondas, ¿cuál es la respuesta? Pues yo te deje ahí, al baño. Bueno, la respuesta es... Vamos, Toy Bonnie, piensa, piensa, piensa. ¿Cuál es la respuesta? P-P-P-Piensa, piensa, 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 piensa. ¡Oh, ya sé! La respuesta es... ¿Minino? ¿Minino? Eh... Correcto. ¡Sí! ¡Genial! ¡Ja, ja! ¿O sea, ¿ya puedo ir al baño? Sí. ¡Qué flash! Bueno, vamos por la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo de balón? Eh, profe... ¿Ah? ¿Sí, baby? Creo que escribió mal. Así no se dice balón con la letra B, chicas. Se escribe con la letra B grande. ¿De qué estás hablando? ¡Oh! Eh... ¡Listo! ¡Mejor! Te voy a aprender a escribir muy bien porque escribí muy mal. ¡Ja, ja, 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 ja! No te burles otra vez, Damien Foxy, sino... ¡Piu! Eh, profesor, lo dijo muy bien. Así no se dice... ¡Piu! Se dice... ¡Bum! Claro que sí sé hablar muy bien. Soy más mejor que ustedes. Porque soy el profesor. Así no se dice más mejor. ¿Qué? Dije que así no se dice más mejor. Se dice mucho mejor que ustedes. Gracias, osa. Ay, tranquilo, tranquilo. No explotes, no explotes. Muy bien. Mejor pasemos por el siguiente tema. ¿Tan rápido? Sí. Reclamaciones. Ah. Ciencia XD. Eh, eh, espera. ¿Qué? ¿Quién ha puesto XD otra vez? Muy bien. Aprenderemos un tema llamado... Las células. Para aquellos que no sepan quién son las células... Son las unidades anatómicas... ...de todos los organismos vivos. Generalmente... ...microscopas... ...formadas por citoplasma. Uno o más... ¡Nayver Foxy! Eh, sí, profe. Estás poniéndote atención, ¿verdad? Claro que sí, profe. Claro que sí. Eh... Hmm... Más te vale. Bueno, como decía... ...las células contienen con sus partes... ...que son... ...el núcleo... ...el receptor de membrana... ...y membrana celular... ...como pueden ver. O sea, profe... ...se refiere a celulares... ...ya sabes, dispositivos celulares... ...que usa Naima Foxy... Eh, eh, tú... ...cállate, no llevo celular. Espera, ¿qué? Naima Foxy... ...tienes un celular... ...¿qué? ¿Eh? Claro que no llevaría ningún celular... ...na más lo haría... ...jejeje... ...jejeje... Hmm... ¿Estás seguro? Ah, claro que sí. ¿Qué tienes en la espalda? ¿Qué? No, no es nada, no es nada. No es nada. Naima Foxy... ...por favor... ...dime qué tienes... ...en la espalda. Ah, ah, ah... ...nada. ¿Qué te doy? ¡Ah! ¡Ah! Eh, jeje... ...eh, eh... ...pueda explicar, ¿pueda explicar? No. Yo soy que te voy a explicar. ¡No, no, espere! ¡Mi celular! Pues te devuelve tu celular... ...cuando termine toda esta clase. ¡Ah! ¡Ay! ¡Muchas gracias, baby! ¡No hay de qué, Naima Foxy! ¡Ah! Muy bien, clase. Continuemos... Como pueden ver, esta imagen... ...esta... ...es una célula. O sea, ¿una célula de qué? ¿De célula de... ...orgánicos? ¿O célula de dispositivo de celular? ¡Ah! Bueno, pues me refiero a células... ...ya sabes... ...orgánicas. ¡Oh! Bueno, continuemos mejor. La célula contiene con sus partes. Primero está... ...el receptor de membrana. Que es la capa que cubre a la célula. Luego está... ...la membrana celular. Que... ...está... ...con una especie de masa... ...por dentro del interior de la célula. Y finalmente está el núcleo que... ¡Espera! ¿Quién ha puesto XD otra vez? ¡Eso le pasa por quitar mi celular! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Ya basta! ¡No, esto no es un juego! ¡Esto es clase! ¡Y la clase! ¡Se tiene que aprender muchas cosas! ¡En vez de estar poniendo más de... ...XD! ¡Ah! ¡Mejor pasemos al siguiente tema mejor! ¡Pero profe! ¿No crees que no debíamos pasar demasiado? ¡Dije! ¡Pasemos a la siguiente clase! ¡Historia del mundo! ¡Historia del mundo! Hoy hablaremos... ...sobre la evolución del hombre. ¡Pues hace más de millones! ¡Pues hace más de millones! ¡Pero millones de años! ¡El hombre era antes un mono! ¡Pues en esta pizarra no se parece a un mono! ¡Se parece como a Henry Stigman o algo! ¡Sin preguntas! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Como sea! ¡Como podemos ver en esta pizarra! ¡El hombre antes era un mono! ¡Miren! ¡Ea como una especie de mono! ¡Luego pasó con todos estos años! ¡Cambiándose su forma! ¡Poco a poco! ¡Con su columna! ¡Hasta transformarse! ¡En un hermoso! ¡Y guapísimo! ¡XD! ¡Espera! ¿Quién ha puesto XD otra vez? ¡No sé ustedes! ¡Pero el XD me está dando muchas gracias! ¡Jeje! ¡Si! ¡A mí también! ¡Jejeje! ¡A ver! ¡Ya basta! ¡Dejen de estar volándose! ¡Esto es una clase! ¿Ah? ¿Quién ha puesto XD nuevamente? ¡Ay! ¡A ver! ¡Ya! ¡No más! ¡Wee! ¡Ay! ¡A ver! ¿Quién es el gracioso aquí? xd ya no soporto esta clase ¿saben qué? esta clase ya se terminó, ok, vayan sus casas, yo me largo de aquí, que tengan buen día 12 segundos después jaja, ¿lo ves Foxy? te lo dije, ¿ah sí? sí, nuestro canal es un gran éxito, mira cuántos suscriptores tenemos oh vaya, sí, así es mi amigo ahora chicos, ¿qué tal les fue su escuela? ay, lo que pasó fue... no se preocupen, yo les explico lo que tal nos fue ¿saben qué? Gracias por ver el video.